Música Mi nombre fue mi profesor hace 10 años. Él es profesor, enseñó en varias universidades, periodismo de investigación, ¿no? Ahí lo conocí y ahí yo me fui enterando de cómo es el periodismo de investigación y me fascinó, y me fascinaron sus relatos y quedarme escuchando sus historias era increíble y podía hacerlo mucho más de lo que duraba la clase, ¿no? Ahí fue donde lo conocí a él y conocí sus historias y me enganchó totalmente su manera de contar, ¿no? Pero pasaron muchos años hasta que pude concientizar todo eso y alucinarle a él como el narrador que para mí es. Y hace unos 6 años que yo le empecé a decir, oye, hay que escribir un libro, oye, tienes que contar esto, déjame registrarlo, ¿no? Que inicialmente iba a ser solamente un libro y era un trabajo de colaboración como tantos otros que habíamos hecho juntos ya. Pero yo siempre quise en realidad grabarlo. 10 y 38 Fragmento de hueso rodeado de cal a 10 centímetros de la anterior y a 63 centímetros de hondura 10 y 44 Ampolleta de complejo de vitamina B y una pieza de tela yute 10 y 50 Cinco huesos de una mano y una vértebra a 65 centímetros de la superficie y a 5 centímetros de la bolsa negra 10 y 53 Una uña larga de mujer ¿Qué momento de la película con él es la serie de los que más te gustan? ¿Qué momento de él? Hay dos momentos que son mis favoritos. Uno no está en la película. Que fueron momentos de rodaje, pero que no está en la película. Dentro de la película, cuando estamos en el cerro, arriba, con el reciclador, estábamos grabando y el sonidista me decía que el mundo tenía el pechero, pues no. El sonidista me decía Está latiendo en el corazón muy fuerte. Tenemos que parar. Vamos a seguir, vamos. Vamos a seguir bajando. ¿Cuál fue tu puente? Por allá. Por acá, a lo que se apiera, ve. Ajá. Vamos por acá. Ajá. Se aparece la primera cruz. La vez pasada me dijiste que este trecho lo hiciste en cinco minutos. Me parece muy poco. ¿En cinco minutos? ¿Desde abajo? ¿Desde donde era tu dormitorio improvisado hasta acá? No. No creo que sea cinco minutos. No, es en diez. Diez a doce minutos. Rápidamente caminó y borrió a paso fuerte. Fuerte. Además, hay que tener en cuenta la oscuridad. Claro. Aquí me sitúo, ahí. Por acá, acá. A ver, indícame el sitio exacto donde te ubicaste. En este lado. Ajá. O sea, su necesidad de saber, de ver con sus propios ojos las cosas que esta persona había visto. Estaba mucho más allá de si se sentía cansado, de si estábamos corriendo riesgos, de nada importaba. Eso fue un momento muy fuerte para mí. Y muy impactante. Buenos días. ¿Cómo estás, Gilbert? ¿Y el mundo? A sus órdenes. Ah, ya. Mucha gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Calvo, ¿verdad? Sí. Segundo apellido. En quechua, Xocos. Queremos que recuerdes una experiencia que tú viviste en julio del 93. Hay un personaje que a mí me gusta mucho también, que es el estudiante que estuvo 12 años en la cárcel. Gilbert. ¿No? ¿Cómo llegas a él? Y a mí, su historia me tome como yo. Gilbert es un personaje escurridizo. Es difícil de encontrar. De hecho, ya no lo encontramos. Estamos tratando de ubicarlo desde que empezó todo esto, el lanzamiento de la película y no lo podemos ubicar. Nosotros llegamos a él por los familiares. Porque él fue un personaje muy importante, una pieza clave en los juicios que los familiares hicieron para encontrar a sus desaparecidos. Él fue uno de los pocos estudiantes que se atrevió a contar allá, en el 93, en el 92. Una y otra vez, ante los jueces y ante los jueces sin rostro y ante el Poder Judicial tomado por Montesinos y Fujimori, una y otra vez lo que pasó. Y afirmar una y otra vez que las Fuerzas Armadas tenían que saber quién había hecho lo que había pasado. Y fue el único de los estudiantes que estuvieron ahí que se atrevió a hablar. Los demás no. A pesar de que, claro, también estuvieron detenidos, también sufrieron represalias, algunos estuvieron un año detenidos. Eres el que más tiempo estuvo y, sin embargo, es el más valiente. El que se atreve a hablar y lo dice y lo vuelve a decir y lo vuelve a decir hasta que la gente entienda qué fue lo que pasó. Y estuviste preso 12 años por el delito de ser testigo en el año 92. Sí, que fui testigo. En 93, en octubre. Testigo judicial. En octubre me llevan a la prisión. Ahora eres un testigo también. Así es. ¿No tienes temor que te pueda costar...? Claro, siempre, cada uno, cierto temor existe en cada uno de los otros, pero principalmente es la verdad y justamente por eso es lo que también doy toda esta manifestación, lo que es lo que ocurrió realmente. Es una película valiente, es un documento, es un trozo de memoria de este país, ¿no?, la película y... ¿Qué reflexión de... o sea, qué opinas de que ese régimen criminal, alguno de la dictadura de Fujimori, pueda tener una intención de voto en estas elecciones de Estado importante? ¿Qué opinas de la desmemoria? La vocación por la amnesia, ¿no? Es muy fuerte. Y esa es una línea en la que... en la que yo trabajo desde chica, ¿no? O sea, yo empecé a hacer periodismo en derechos humanos y siempre trabajé política y siempre trabajé derechos humanos y esa es una de las cosas que más me han jodido siempre, ¿no? Hay una vocación por la amnesia increíble en nuestro país. La gente no quiere recordar. No quiere enterarse y no quiere recordar. Damos mucha suerte y muchas gracias por venir y por hacer la película. Gracias. Gracias por la acogida que la mola le ha dado, en realidad. Le ando a guarda bola. Gracias. 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 Gracias.